Número 5. El PBH-2100R de Bosch es un martillo rotativo compacto de gran rendimiento. Que se trata de hacer espigas, cincelar o taladrar, esta herramienta aborda sin esfuerzo cualquier aplicación con sus 550 vatios de potencia. El martillo neumático de Bosch con 1,7 julios de potencia de impacto garantiza un trabajo eficiente, independientemente de la presión aplicada, para perforar sin esfuerzo incluso en los materiales más duros. Gracias al diseño compacto de LaserLine con revestimiento SoftGrip y a su bajo peso de solo 2,2 kg, es especialmente cómodo para trabajar. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 4. Este es el pequeño y manejable martillo SDS Plus de Bosch, pero con un gran rendimiento. Mide solo 32,5 cm y pesa 2,3 kg. Con la función adicional de cincelado ofrece una multitud de posibilidades de aplicación. Su forma compacta es especialmente adecuada para trabajos por encima de la cabeza y para perforar en lugares estrechos. Con su potente motor de 650 vatios, la herramienta asegura un rápido progreso de la perforación y una alta potencia de cincelado. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Este martillo perforador de Bosch modelo GBH 2600DFR es muy práctico y cómodo de usar. Su peculiaridad es la capacidad de cambiar de perforación con tres modos diferentes dependiendo del trabajo a realizar. Equipado con roto-stop, tiene una potencia al soplo de 2,7 julios, tiene un husillo SDS Plus con puntas de 26 mm. La rotación se puede establecer entre 0 y 900 revoluciones por minuto. Tiene 720 vatios de potencia y pesa 2,9 kg. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. El GBH 2A28F Profesional, con husillo reemplazable, es una potente herramienta de la clase de martillos perforadores de 2 kg SDS Plus de Bosch. Su robusto motor ofrece una excelente potencia de impacto de 3,2 julios para un potente rendimiento de perforación. El martillo perforador también cuenta de un control de retroceso para una alta protección del usuario y un control de vibraciones para un funcionamiento sin esfuerzo e ininterrumpido durante un uso prolongado. Esta herramienta está diseñada para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios accesorios de extracción de polvo. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Un trabajo más rápido gracias a un rápido progreso de perforación y un alto rendimiento de cincelado con un motor de 720 vatios y una potencia de disparo de 2,7 julios. Número 2. Ofrece una variedad de usos gracias al frenado de rotación para el trabajo de cincelado. Tiene cepillos en una placa giratoria para una máxima potencia en ambas direcciones de rotación. Con rotación a la derecha y a la izquierda para liberar las puntas bloqueadas. Fiable, robusto y duradero gracias a sus componentes de alta calidad y su diseño compacto. Ajuste continuo de a velocidad para iniciar la perforación con precisión. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon.